Tu sabes cuando te quería te lo demostré Me viste llorar cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Si no fui tan malo todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Por el tiempo juntos creo que merecí una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvidé No te olvidé, pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé, en el proceso estoy Ya no es importante si no valoras de lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de tu vida ¿Quién? Tú sabes cuando te quería te lo demostré Me viste llorar cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Si no fui tan malo todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Por el tiempo juntos creo que merecí una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvidé No te olvidé, pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me pongan en rojo si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé, en el proceso estoy Ya no es importante si no valoras de lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti No te olvidé, pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me pongan nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé, en el proceso estoy Ya no es importante si no valoras de lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti ¿Quién?